Chica, chica, si es que vaya orden de cosas el nuestro, porque mientras yo sigo en Rusia, lo cual en teoría va a ser bastante temporal, Pablo Iglesias, el resto de la izquierda española siguen en Bavia, lo cual no sé si algún día llegará a tener algún tipo de solución. Aunque también te digo que igual lo suyo, más que puro teatro, es purísimo talento. Y es que como bien sabemos el Todopoderoso nos quiere, bien diversos, y a todo el mundo le ha obsequiado con talentos bien variados, que van desde arreglar la economía madrileña, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso, a decir hoy una cosa y mañana la contraria, como en el caso de nuestro queridísimo ex vicepresidente del gobierno. Y si no me crees a mí, escúchale a él, porque esto es lo que decía cuando la cosa iba sobre Vicente Valles. Creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto. Y esto es lo que te cuenta cuando le toca a él directamente. La normalización de la mentira y del insulto está detrás de que se estén produciendo amenazas de muerte, y algunos nos podemos defender, pero hay mucha gente que nos está viendo que tiene miedo. Y por si te parecía un traspiés insignificante, aquí te va otra escena con el fascismo de protagonista. El término fascista se ha convertido en un adjetivo muy habitual en el vocabulario político que suele usarse para descalificar al oponente. No hay mayor estupidez que banalizar un fenómeno político tan crucial como el fascismo, convirtiéndolo en un indescifrable significante apto para el insulto. No habrá mayor estupidez y, sin embargo, sí que tenemos con nosotros al listo de categoría. Un llamamiento al espíritu cívico. Van a provocar, van a mentir, van a insultar, van a tratar de provocar situaciones de violencia. Al fascismo se les responde con razones, con sentido común, con programa, con propuestas y con una respuesta masiva en las urnas el día 4. Si es que esto no es banalizar sino hacer un pequeño apunte como lo del Partido Socialista, no es subir los impuestos sino rediseñar la política fiscal. Nosotros no vamos a tocar la fiscalidad, pero una cosa es esa, una cosa es que no vayamos a tocar la fiscalidad y otra cosa es que no haga falta un rediseño del sistema fiscal, que eso lo dice la Unión Europea y lo dice hasta Biden en Estados Unidos. Partido Socialista y Unidas Podemos, no te mentimos, te rediseñamos la verdad. Unidas Podemos, no te mentimos, te rediseñamos la sociedadités y un Jahrg15. $2.4 a ir highlight. No.